Pasarán los días, pasarán los años Otras ilusiones, otros desengaños Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y eso significa, nunca Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otros desengaños Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Aquí ¡Vaya, vaya! Mmm, los chiquetones Los chiquetones, los más sabrosones Música Música Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca A ti, olvidarte nunca A ti, olvidarte nunca Música 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 Música